Ahora. Bueno, les dábamos cuenta de esta noticia. A los 87 años, finalmente murió el exministro Belisario Velasco, figura además histórica de la democracia cristiana. Fue ministro del Interior, fue subsecretario también de esa cartera, varias veces vicepresidente de la República. Queremos ir aquilatando también lo que deja esta muerte en el mundo político, en la historia de nuestro país. Estamos en contacto con Andrés Aldíbar, histórico militante también de la ADC, compañero de partido con Belisario Velasco. Muchísimas gracias por esta conversación, también exministro, también exsenador. ¿Cómo está Andrés? Bienvenido, buenos días. Partirle preguntando, bueno, su primera reacción a esta muerte de Belisario Velasco. Está hace algún tiempo muy complicado con la enfermedad que lo afectaba. Estábamos preocupados. Sin embargo, él mantuvo su actividad y su preocupación por el partido y por la política hasta el último momento. Y realmente yo estuve con él en una relación de larga vida, porque somos del mismo año, por lo demás. Le ocupó cargos muy importantes. Y dentro de la democracia cristiana, como también en la función pública, como ministro, como subsecretario. Además, tuvo en el gobierno presente, fue ahí Montalva, pero tuvo trabajo en la ECA. Bueno, y tuvo siempre una gran relación en la política. Nunca ocupó un cargo parlamentario, pero sí fue una persona de actividad plena en los temas públicos. Creo que realmente comprometió su vida en los que creíamos que debía hacerse en este país. Y en el último tiempo estuvo muy preocupado por lo que estaba pasando y los cuadros como se estaban presentando las cosas. Esta es una muerte que llega en un momento bien particular también, porque estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y muchos a esta hora, reaccionando a la muerte de Belisario Velasco, destacan su estatura y el aporte de lo que él significó para la transición. Una transición exitosa de nuestro país después de tiempos bien dolorosos. ¿Cómo describiría y cómo aquilata usted la figura de Belisario Velasco en la política chilena? Bueno, efectivamente, Belisario Velasco fue el que empezó a ingresar a la poneda, estando a un Pinochet en el último día en el cargo que detentaba como presidente de la República, pero como heredado de la dictadura. Y él fue nombrado ministro del Interior por Patricio Delgüin, el subsecretario del Interior por Patricio Delgüin, y el ministro fue Enrique Krause. Y fue fundamental en el trabajo entre el gobierno de Elwin y el gobierno de Elwin. Y durante su cargo de ministro del Interior, precisamente su trabajo en la transición, sobre todo en el tema del orden público y terminar con los sectores extremistas, los frentes que todavía quedaban despiertos del Frente Patricio del Interior, Rodríguez y otros, él tuvo un papel fundamental. Y realmente tuvo un aporte en ese sentido a que la transición fuera también posible. Sí, de hecho, desde el comienzo, porque hoy día en el tuit que ha utilizado o puesto la democracia cristiana en su Twitter para dar cuenta de esto, lo que se destaca es que fue uno de los firmantes del Grupo de los Trece, repudiando el golpe de Estado. Desde muy temprano, al parecer, él tenía esa convicción de que no era una buena noticia para la democracia y que el camino democrático era el indicado para Chile, ¿no? No, efectivamente, él firmó el de los Trece, estos son otros camaradas, efectivamente, fue una declaración paralela a la que se hizo por el presidente del partido, por la presidencia de Elwin, y Eduardo Freire, yo participé más bien en ese sector. Pero yo voy a decir una cosa bien clara hoy día, ni en la declaración de nosotros oficial, ni en la declaración de los Trece, tiene contradicción en cuanto a un punto fundamental, que ambos rechazaron el golpe en cuanto a que terminó con la democracia en este país. Y creo que sí la declaración de los Trece, y siempre lo he reconocido después de los hechos, sobre todo hoy día, es que fue más previsora de lo que podría suceder en el corto tiempo en el país en materia, ¿no es cierto?, de las libertades y los derechos humanos. Pero él concurrió también después con la democracia cristiana, y todos estuvieron o no en los Trece, a luchar por terminar con la dictadura, por la defensa de los derechos humanos. Belisario se mantuvo en la radio Balmaceda, hasta el momento que fue clausurada por la dictadura. Sufrió la relegación, y fue realmente perseguido por la dictadura. Y cumplió una tarea junto con todos los demócratas cristianos que estuvieron en su trabajo de realmente poner término a la dictadura y hacer una transición pacífica a la democracia. Bien, pues le queremos agradecer a Andrés Aldívar, ex senador, ex ministro también, bueno, militante histórico, al igual que Belisario Velasco de la democracia cristiana, por habernos dado una reacción, una opinión, un recuerdo, después de haber conocido esta noticia esta mañana. Vamos a seguir informando, por supuesto, todo lo que va a pasar con la despedida a Belisario Velasco y todo lo que se haga de ceremonia, ¿no?, para despedirlo y aquilatar también su memoria. Que le vaya bien. Muchas, Carla, Carla. Que le vaya muy bien. Gracias, y vuelve.